Esta es la tercera edición del Bono Contribución, ya lo veníamos haciendo en el 2021 y en el 2022. Este Bono Contribución surge de la idea de tener una herramienta para sumar recursos para hacer obras. En el año 2021 los recursos fueron volcados al zoom que hicimos en las canchas auxiliares. En el año 2022 lo abocamos al gimnasio de gimnasia deportiva, donde en este momento estamos terminando de ejecutar la obra, que es el recambio de las aberturas, donde eran las canchas de bochas viejas del club, pusimos aberturas nuevas de aluminio y ahora estamos haciendo un emplacado de yeso todo alrededor para mejorar también la estética del salón y dejar un salón con mucho más mejoras, estéticas. Sí, mejor calidad, el revoque, más fácil higienizar también. Y al cambiar las aberturas, mejor el ingreso de aireación, del sol, que esté ventilado el salón. Así que tiene mucha importancia esta obra. Y bueno, en esta edición, la edición número 3, que es del año 2023, la idea es que es una obra que ya presentamos incluso acá en el cable, es de la obra de los dormitorios sobre las terrazas del club. Así que bueno, estamos muy embalados con esta obra. Y este Bono Contribución vendría a ser una herramienta fundamental justamente para generar los recursos, para poder avanzar con esta obra. La obra vale un montón de dinero en generarla día a día. Bueno, el que construye sabe los costos que tiene. Pero bueno, dentro de las herramientas que tenemos, que siempre agradecemos al gobierno de San Carlos, a nuestra Mutual, que todo el tiempo nos está acompañando, y a todos los socios, porque hay muchos socios particulares que hacen aportes, o que hacen donaciones con tanto mercadería, o mano de obra, o alguna ayuda. Bueno, el Bono es como una herramienta más que genera el club para estas obras. Claro, y a la vez damos una herramienta, digamos, de juego a la gente que participa, que nos acompaña, y a la vez tiene la posibilidad de tener algunos premios, de ganar algún... Claro, por ahí decimos, bueno, contribución, y piensan que, bueno, es solamente el aporte económico, pero no. Hay premios muy interesantes para mencionar algunos. El primer premio es una orden de compra por 500 mil pesos, el segundo por 200 mil, después 150 mil, el cuarto por 100 mil, y así hay nueve premios que son órdenes de compra. Eso en el sorteo final de diciembre, y después hay sorteos en noviembre y en octubre, también por órdenes de compra, que siempre se sortean tres, de 50 mil, 20 mil y 10 mil pesos. Contamos un poquito, esta obra que dice Matías Uck del Club Central San Carlos, son unos dormis, que son lugares de alojamiento deportivo, que están ubicados en el patio del Club Central San Carlos, arriba de donde antes era el área de cantina, que ahí también debajo, Mati, si no me equivoco, están haciendo unas reformas. Exactamente, creo que va a ser una próxima etapa de esta obra, que es hacer nuevos vestuarios y más lugares de dormir. O sea, es una de las partes más viejas que tenía el club, más deterioradas, y la estamos llevando a nuevo, digamos, generando mejores espacios y más útiles, digamos, para ir renovando un poco toda la estructura. Para que se ubiquen aquellos más grandes, estamos hablando del lugar donde abajo estaba la cantina, y arriba estaba la terraza que hace muchos años se hacían bailables. Bueno, todo ese lugar, tanto planta baja como planta alta, está destinado a alojamientos y posteriormente va a haber otro núcleo sanitario. Así que, bueno, Mati, para todos los socios que quieran adquirir el bono de contribución, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, pueden acercarse a la Secretaría del Club o llamar al 420-172. Y dejame agregar también que se puede comprar en cuotas, en hasta 10 cuotas de 750 pesos, se puede comprar en 5 cuotas, en 3 cuotas o en 10 cuotas, y comprándolo con la tarjeta central participan además por dos sorteos extras, uno de 20.000 pesos y uno de 10.000 pesos. Por lo cual la idea es que tengan todas las posibilidades como para poder adquirirlo, puede ser en efectivo, con tarjeta o como sea, y tenemos tiempo como para ir pagándolo en cuotas hasta los sorteos. Mati, ¿la primer cuota sería en qué mes? La primer cuota puede ser ahora en febrero, pero pueden seguir comprándolo. Pueden seguir comprándolo y se van ajustando, se van poniendo al día. La idea es llegar a estar al día para los sorteos, digamos, para octubre, noviembre y diciembre, que son los tres sorteos. Exactamente, antes del sorteo final de diciembre van a tener que tener abonado el 100% del bono de contribución. Pero si es con tarjeta, pueden haberlo comprado ese mismo mes y no hay inconveniente. En cualquier momento, exactamente. Bueno, entonces queda abierta la invitación. ¿Alguna otra información, Mati? No, queremos agradecer, como siempre, a toda la gente que nos acompaña. Las dos ediciones anteriores fueron muy buenas, con mucho acompañamiento de parte de la gente, de los socios, de personas en general. Así que, bueno, agradecidos, como siempre, por el apoyo, por el acompañamiento al club. Y nosotros, de nuestra parte, tratando de administrar de la mejor manera posible los recursos, generando obras para dar mayor comodidad a los deportistas incluso a la sociedad en general.